Vamos a leer la Palabra de Dios. Abra su Santa Biblia en el Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 11. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí, gloria al Señor, lo que Dios le dice a un hombre, a un siervo de Dios, para que vaya a un lugar a orar por una persona, ya que Dios tenía un propósito de hacer una obra grande para que se convierta a Dios y comience a hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Abra su Santa Biblia en Hechos, capítulo 9, versículo 11, en adelante. Busque la cita bíblica, el que no tiene Biblia va a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios. Amén. Si escucha, ¿verdad? ¿Cuántos escuchan? A ver, dían gloria a Dios. Y si tiene su Biblia, abre su Biblia en el lugar donde estamos citando. Y si no tiene Biblia va a escuchar, pues con mucha atención la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento he escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Levanta su mano y oremos a Dios. Pidamos la dirección del Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí estamos, Señor, en esta mañana para pedirte, Señor, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Te pido, Señor, que nos des sabiduría de lo alto. Dirígenos, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Padre, alimenta nuestras almas. Dale vida y vida en abundancia, Señor. Que tu palabra, Señor, predicar en este lugar no regrese vacía, sino que hagas conforme a lo que quieras hacer en cada vida, en cada persona, en cada lugar, Señor. Donde están escuchando tu palabra, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús, y adiós, reprendo al diablo, reprendo demonios que luchan, que perturban, demonios de falsos profetas hechos fuera. En el nombre de Cristo, salga, demonios, salga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Tome su asiento. Tome sus lugares, los presentes. Y escuche con mucha atención la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? Dían gloria a Dios. No hay nada mejor que escuchar la palabra de Dios. Amén. No hay nada mejor que escucharle al Rey de Reyes y Señor de señores, que se llama Jesucristo. Que Él nos habla a través de su palabra. A Dios nuestro Padre, que nos habla a través de su palabra. Es mejor escuchar al Rey de Reyes y señores, señores. Es mejor escuchar el mensaje de Dios, que escuchar el mensaje de un mortal, que escuchar el mensaje de una persona que tarde o temprano se va a morir, que escuchar a un mentiroso, una mentirosa. ¿Entiende o no? Dice la palabra de Dios, que todo hombre es mentiroso. Hay que grabárselo bien eso. Todo hombre es mentiroso. Así sea autoridad, llámese como se llame. Todo hombre es mentiroso. Más Dios es veraz, porque Él nunca miente. Y Dios no es hijo de hombre para que mientan, Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso es. Amén. A su nombre. Hoy día el Perú está de aniversario. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros como pueblo de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer por nuestra nación en la que vivimos? Aquí hemos nacido, somos peruanos. ¿Ya? Que no pertenecemos a este mundo, claro, por supuesto, estamos de peregrinos solamente aquí. Pero aquí hemos nacido, pues en Perú. ¿Ya? De repente usted ha nacido en otra nación, no se preocupe. Porque Dios ama a todos. Amén. Dios ama a todos. Dios ama a los peruanos. Dios ama a los argentinos. Dios ama a los americanos. Dios ama a los rusos. Dios ama a todos. ¿Ya? Lo que Dios no ama es el pecado. El pecado que está en las naciones. El pecado que, aleluya, hace división entre Dios y el hombre. Hace un hombre. Él ama. Dios ama a su creación. ¿Ya? Dios ama al hombre. A la mujer él lo ama. Pero lo que él no ama es el pecado que muchas veces el hombre, la mujer, por no conocer la palabra de Dios. Porque no hay nadie, muchas veces, quien le instruya, quien le predique, quien le hable lo que dice Dios en su palabra. Y por eso que la gente muchas veces vive sin conocer lo que Dios le dice para ser salvo. Sin conocer la voluntad de Dios. A su nombre. A su nombre. Pero aquí, de moderas a Dios, que Dios ha puesto en este país del Perú, la iglesia Pentecostal a cosecha, para alumbrar a las naciones. Amén. Esta iglesia es una iglesia revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiso que esté aquí en el Perú, sea fundada aquí en el Perú. Aleluya. ¿Para qué? Para alumbrar al mundo entero. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y gracias a Dios, que Dios está haciendo grandes cosas, grandes maravillas, a través de la iglesia Pentecostal a cosecha. Y nosotros que ya conocemos a Dios, que es lo que debemos de hacer por nuestra nación. Orar. ¿Ya? Orar a Dios, porque eso no dice la palabra de Dios. En primera de Timoteo, capítulo 2. A ver, abra su Biblia. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como pueblo de Dios que estamos en este país? En la tierra estamos, en este país del Perú. ¿Qué es lo que debemos de hacer por nuestra nación? Y no solamente por nuestra nación, sino también por todas las naciones. Ya, por todos los hombres. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones. ¿Qué debemos de hacer? Oraciones. ¿Qué más? Y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios quiere que todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Porque Dios sabe que si el hombre y la mujer se pierde lamentablemente va a ser el sufrimiento por toda la eternidad. Dios no lo ha creado al hombre para que sufra. Dios no lo ha creado al hombre para que pase mal. No. Si nos vienen males, enfermedades, viene alguna cosa mala. Es porque nosotros mismos pues lo buscamos. Ya. A veces la gente comienza a renegar de Dios. Y dice, pero si Dios. Aleluya. Él es bueno porque permite Dios que me pasen estas cosas. Hay otros que le echan la culpa a Dios. Aleluya. Mucha gente que reniega de Dios. La palabra de Dios nos dice. Laméntese el hombre en su pecado. No eche la culpa a Dios. Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Y dice la Biblia que el hombre busca muchas perversiones. Y por buscar lo malo. Por buscar las perversiones. Por Aleluya. Servirle al diablo. Pues nos viene muchas veces cosas malas. A su nombre. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Ya. Muchas veces por el engaño del diablo. Muchas veces la gente practica pecado. Pero cuando la persona se da cuenta que está haciendo lo malo. Y escucha la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer? Entregar su vida a Cristo. Para alcanzar la misericordia de Dios. Porque Cristo está dispuesto a perdonarnos. Cuando la persona se vuelve a Dios de todo corazón. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. San Juan 14.6 dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino que lleva a la vida eterna es el Señor Jesucristo. La única verdad está en Jesucristo. Ya. La vida, la vida eterna solamente la encontramos en el Señor Jesucristo. Y en nadie más. A su nombre. Porque hay un solo Dios. ¿Cómo se llama este Dios? Jehová de los ejércitos. Ya. El Padre. Un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador. ¿Cómo se llama el mediador? Jesucristo. Ya sepa que hay Padre, Hijo y Espíritu. Santo. Ya. Y estos tres. Es un solo Dios. A su nombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es quien pagó nuestros pecados. En la cruz del Calvario. Jesucristo. Él llevó mis pecados. Su pecado. El pecado de toda la humanidad. Cuando Él murió en la cruz. Y al tercer día resucitó. Amén. Él padeció el sufrimiento. Él sufrió los golpes. El martirio. Él sufrió. Aleluya. Todo lo que le hicieron a Él. Por amor a la humanidad. Y ahí en ese sufrimiento. Él llevó todos nuestros pecados. Y cuando la persona viene a Jesucristo. Alcanza el perdón de Dios. A su nombre. Porque Jesucristo es el mediador. Pues entre Dios y el hombre. Aleluya. Y gloria al Señor. Y aquí en hecho donde hemos leído. Aquí nos habla pues de Saulo. Un hombre. Que perseguía. A la iglesia de Cristo. Ya. Saulo era como una especie de autoridad. Gloria al Señor. Y él perseguía a los cristianos. A muchos ya los había matado. Y ya. Y aquí gloria al Señor. En este capítulo 9. Saulo se estaba dirigiendo. A Damasco. Con poderes. Con órdenes. De las autoridades. ¿Para qué? Para perseguir a los cristianos. Que habitaban ahí en Damasco. A su nombre. La palabra de Dios dice. Que del hombre son las disposiciones del corazón. Más de Jehová. Y la respuesta de la lengua. Saulo se iba. Aleluya. Con cartas. Con poderes. Bajo la. Ahí. La autorización de la autoridad. Para perseguir. A todo aquel. Que invoque el nombre del Señor Jesús. En Damasco. Y ahí había mucha gente. Muchos cristianos. Ya. En Damasco. Habitaban muchos hijos de Dios. Muchos creyentes en el Señor Jesús. Gloria al Señor. Y Saulo se iba para allá. Para perseguirlos. Algunos los iba a matar. Otros los iba a prender. Al. A castigar. A otros los iba a echar a la cárcel. Ya. Esa era su misión de. De Saulo. Pero. En el camino. Yendo a Damasco. Se encontró. Que. Con algo. Que él nunca se imaginaba. En su vida. Que le iba a pasar. Aleluya. Se encontró. Con la luz del Señor Jesucristo. La cual. La resplandeció. Saulo iba ahí. Bien. A los caballos ahí. Iba en caballo ahí. Gloria al Señor. Y en yendo de camino. Una luz del cielo. Le resplandeció. Y le habló una voz. Que le dijo. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Ya su nombre. Eso es lo que han cantado. Los hermanos del coro. ¿Ha escuchado el himno o no? Ya. Eso está en la Biblia. Ya. Eso es. Eso es lo que le pasó a Saulo. Gloria al Señor. Escuchó la voz del Señor. Que le dijo. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Ahí leemos. Hechos capítulo 9. Versículo. 1. Desde el 1 lo leemos. Saulo respirando. Aún amenazas. Y muerte. Contra los discípulos. Del Señor. Vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas. Para las sinagogas de Damasco. A fin de que se hallase. Algunos hombres. O mujeres. De este camino. Los trajese presos. A Jerusalén. Mas yendo por el camino. Aconteció. Que al llegar. Cerca de Damasco. Repentinamente. Le rodeó. Un resplandor. De luz del cielo. Repentinamente. Aleluya. Hay que tener cuidado. Ya. No hay que jugar con Dios. Ya. Cualquiera que habla mal contra las cosas de Dios. Cualquiera que habla mal contra Dios. Cualquiera que se trata de burlar de las cosas de Dios. Le va a ir mal. Le va a ir súper, súper mal. Ya su nombre. Ahí en Francia. Donde están haciendo sus Juegos Olímpicos. Ahí están aconteciendo cosas terribles. Ya. Están aconteciendo cosas terribles. Gloria al Señor. Ahí en la ceremonia. Antes de la ceremonia solamente. Gloria al Señor. Aleluya. Los trenes que iban a trasladar a la gente. Pues no podían trasladarlo. ¿Por qué? Porque los habían quemado. Los rieles. Todo eso funciona con electricidad. Cables. Todos los habían quemado en puntos. Aleluya. Donde. Gloria al Señor. Ni ellos sabían por dónde estaban. Ya. Habían hecho destrucción en tres puntos. Habían quemado ahí. Y si uno de esos trenes salía. Y. Gloria al Señor. Porque eso todo funciona. Pues ahí. Aleluya. Todo coordinado. Y si algo falla ahí. Pues. Hasta podía haber un choque de trenes. A su nombre. Gloria al Señor. Y lamentablemente. Miles y miles de personas varadas. No podían movilizarse de un lugar para otro. Y ya. Castigo de Dios. Dios mismo permite que hombres impíos. Hagan eso. A esa nación. ¿Por qué? Porque. Tan lejos de Dios. Gloria al Señor. Y viendo eso. Pues ni aún así. Tienen temor de Dios. Ahí en su ceremonia. Ahí. Cuando han hecho la ceremonia de inauguración. Aleluya. Han hecho algo horrible. Han hecho una escenificación ahí de. De la cena que el Señor Jesús hizo a sus discípulos. Antes de que él partiese. Burlándose. De la cena que hizo el Señor Jesús. A su nombre. Aleluya. Es algo terrible. Gloria al Señor. Ni siquiera por eso tienen temor a Dios. Y luego de esa inauguración. Pues. A uno o dos días. La ciudad se ha quedado sin luz. De un momento a otro. Toda la ciudad. Ahí en París. En Francia. Sin luz. Por una hora aproximadamente. Una luz. Sin luz. Una hora. Toda la ciudad. En oscuridad. A su nombre. Y así le siguen cayendo. Juicios y juicios. De parte de Dios. ¿Por qué? Por quererse burlar de Dios. Por querer burlarse de la palabra de Dios. Por burlarse de las cosas de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Eso se hará. Aleluya. Se tratan de burlar de las cosas de Dios. Haciendo ahí una significación. Aleluya. Poniendo ahí a mujeres. Aleluya. Gloria al Señor. Para que hagan una significación. De la última cena que el Señor Jesús hizo. A su nombre. Gloria al Señor. Y es una aberración. Delante de la presencia de Dios. Se pueden burlar aquí. En la tierra. Pero delante de Dios. No se pueden burlar. Entiéndanlo. Dios se va a reír. De ellos. De lo que hacen. Porque no saben. Que están cavando su propia tumba. Burlarse de Dios. Burlarse de las cosas de Dios. Olvide usted. Dice la Biblia. El hombre que ha reprendido. Y endureciere sus servios. Vendrá a quebrantamiento. Y no habrá para. Él. Medicina. Y el cabrantamiento. Viene repentino. Ya. Viene de un momento a otro. Que no le va a dar tiempo. De escapar a nadie. A su nombre. No le va a dar tiempo. De escapar. Así sea autoridad. Llámese como se llame. Por más que haga lo que haga para su seguridad. De Dios nadie se puede burlar. A su nombre. Y aquí a Saulo. Pues repentinamente. Yendo ahí todo contento. A leer posiblemente. Ahora van a ver estos cristianos. Ahí en Damasco. Van a ver lo que le va a pasar. Y en vez de ver a los cristianos. Lo que les iba a pasar. Vio. A él. Lo que le pasó. A Saulo. Que repentinamente le rodeó. Un resplandor de luz del cielo. Ya alguien sabe quién es esta luz del cielo o no. Esta luz que le resplandeció a Saulo. Se llama. Jesucristo. La palabra de Dios dice. Yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz. Y todo aquel que viene en mí. No andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. A su nombre. Gracias a Dios. Que a Saulo le resplandeció la luz para bien. Ya. Porque. Por medio de este resplandor de luz. Aleluya. Saulo. Llegó a conocer. Al verdadero Dios. Saulo tenía su religión. Él era bien religioso. Él era fariseo. Pero como fariseo. Perseguía. A los hijos de Dios. Perseguía a los cristianos en la iglesia primitiva. A su nombre. No gustaba nada del evangelio. Como en estos tiempos hay muchas personas que no gustan nada de las cosas de Dios. Nada del evangelio. Pero muchos de ellos tienen su religión. Ya. Gloria al Señor. Pero del evangelio no quieren saber nada, nada, nada. Gloria al Señor. Pero. Aleluya. Así como Dios lo llamó Saulo. Que estaba duro. También Dios lo puede llamar. Lo puede convencer. Por más duro que sea el hombre o la mujer. Para buscar a Dios. Cuando Dios tiene un propósito con algún hombre o alguna mujer. No hay dureza de corazón que se oponga a los propósitos de Dios. Porque Dios quebranta aún los corazones duros. Dios los quebranta. Y los trae a sus pies. A su nombre. Y aquí la palabra de Dios dice. En el versículo 4. Y cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién cayó a tierra? Saulo. ¿Y por qué cayó a tierra? Porque estaba endemoniado. Solamente una persona que está endemoniada. Cae por tierra. Aquí también la iglesia aprende a gozar la cosecha. En el momento de las acciones. Muchos caen por tierra. ¿Por qué? Porque están endemoniados a su nombre. Y no pueden soportar la oración. Que se le hace en el nombre de Dios. Y el espíritu malo tira por tierra a la persona. El diablo se va para abajo. ¿Ya? Pero en su desesperación lo tira la persona al piso. Claro, la persona queda ahí como muerta tendida ahí en el piso. Porque el cuerpo es materia. El cuerpo se queda ahí tirado. Pero el espíritu inmundo que está dentro del cuerpo. Ese sale y se va para abajo. A su nombre. Y eso es lo que le pasó a Saulo. Pues Saulo cayó a tierra. Y oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús directamente. Él estaba persiguiendo a los discípulos, a los cristianos. Pero con cada discípulo del Señor Jesús, con cada cristiano, con cada hijo de Dios, dentro de cada uno de nosotros está el Señor Jesucristo morando en nuestras vidas. Porque somos su templo. Somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, andaré, habitaré con ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. A su nombre. Cada persona, cada hijo de Dios, cada hermano, cada hermana que ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo y se ha bautizado, está participando de la cena del Señor y está tratando de perseverar en el camino de Dios. Es un cristiano donde Jesús está habitando en nuestras vidas. ¿Entiende o no? ¿Usted de repente que no visite la casa de Dios, si Cristo todavía no está habitando en su vida porque usted todavía no lo ha aceptado, no se ha bautizado, en este día usted deje entrar al Señor Jesús en su vida. ¿Ya? En este día, acéctelo al Señor Jesús como un Salvador. Él va a entrar en su vida. Él va a morar, va a caminar con usted también. ¿Entiende o no? ¿Cuántos quieren que Jesús camine con nosotros? ¿O sea otro día en gloria a Dios? ¿Queremos que Él sea nuestra compañía hoy y siempre o no? Él nos promete en su palabra estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Y Saulo pues él perseguía a la iglesia de Cristo, pero ya ahora sabemos que con cada discípulo de Señor Jesús, el Señor Jesús está habitando ahí dentro de cada persona. Y eso es lo que Saulo no sabía. Por eso que el Señor cuando le habla le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no te estoy persiguiendo a ti, Señor, habrá pensado Saulo. Yo estoy persiguiendo a esos hombres que hablan de tu nombre, de Señor Jesús. Pero lo que no sabía pues que Jesús estaba habitando con cada discípulo a quien Él estaba persiguiendo. A su nombre. Versículo 6 dice, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Aleluya. Oiga, delante de la presencia de Dios, el hombre tiembla. Por más fuerte, por más valiente que sea aquí en la tierra, el hombre tiembla ante la presencia de Dios. Por más autoridad que sea, delante de la presencia de Dios, el hombre tiembla. Las autoridades que Dios los ha puesto delante de la presencia de Dios, un día van a temblar. Y no van a saber qué hacer. Por eso que el Señor le exhorta a la autoridad para que tenga cuidado. Y le dicen en Isaías capítulo 10, hay de las autoridades que dicten leyes injustas. Hay de los que dicten leyes injustas para oprimir al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado. En el día del juicio, ¿a dónde dejaréis vuestra soberbia? ¿A quién pediréis ayuda? Gloria al Señor. Ahora se jactan que tienen el poder. Gloria al Señor. Que tienen el ejército a su favor. Aleluya. Que tienen seguridad por donde sea. Gloria al Señor. Señor, pero un día cuando van a dar cuenta a Dios, ahí va a venir el problema. Dice la Biblia que los reyes de la tierra, los ricos, los poderosos, que se creían aquí en la tierra. Dice que en la Biblia que van a pedir a las peñas, a los montes, que caigan sobre ellos. Y los esconda de la ira del Dios Todopoderoso. A su nombre. Porque delante de Dios no van a poder soportar a su presencia. ¿Y por qué? Porque sabe que han hecho cosas malas, han hecho injusticias, han hecho pecado, han dictado leyes a favor del pecado. Se han revelado contra Dios. Se han burlado de Dios, como les estoy diciendo eso de lo que en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Una escenificación ahí, burlándose de las cosas de Dios. A su nombre. Un día, un día van a estar temblando delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Porque delante de la presencia de Dios nadie va a poder mantenerse en pie. Aleluya. Aquí Saulo, dice la Biblia, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. A su nombre. Saulo estuvo tres días sin beber, sin ver. O sea, quedó ciego. ¿Y qué más? Y no comió ni bebió. Cuando uno come, cuando uno no come y cuando uno no bebe, ¿qué está haciendo? ¿Alguien sabe o no? Está ayunando. ¿Ya? De eso se trata el ayuno. En otras palabras aquí, Saulo ayunó. Tres días y tres noches no comía nada, ni bebía nada. Y lo peor, que estaba ciego. A su nombre. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Por esos ayunos que Él hizo. ¿Ya? Y en esa enfermedad, en esa angustia, pues, ahí, gloria al Señor, Dios lo humilló a este hombre. Y Él también se humilló haciendo desayuno. No comió ni bebió nada durante tres días. ¿Qué estaba haciendo ahí, Saulo? Humillándose. Cuando uno ayuna, se humilla delante de Dios. Eso es lo que le pasó también a Nínive, una nación que iba a ser destruida, porque su pecado había llegado ya al colmo en la presencia de Dios. Pero el rey mandó a que, aleluya, se humillasen delante de Dios, que no comiesen nadie. Ovejas, grandes, chicos, animales, güeyes, ovejas, que nadie guste alimento. Y que clamen a Dios fuertemente, para ver si Dios tenía misericordia y les perdonaba del castigo que les iba a enviar. Y gracias a Dios, por esos ayunos que hicieron, la humillación que hicieron delante de Dios, Dios perdonó a Nínive de ser destruida. Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer, por cuanto ellos se humillaron delante de la presencia de Dios. A su nombre. Seguimos leyendo aquí en versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. A su nombre. Cuando uno también le llame, usted también responde a la señora. Respóndale, eme aquí, Señor. Ya, aquí estoy, Señor. Ya. Pero respóndale al Señor, no le voy a responder al diablo. Por eso la Biblia dice, hay que probar los espíritus si son de Dios o no. Porque a veces por ahí alguien le habla y dice, eme aquí, pero le está respondiendo al diablo, a su nombre. Y el diablo le comienza a engañar con cosas, le comienza a profetizar con profecías falsas. No, al diablo no se le dice, eme aquí. A Dios se le dice, eme aquí, a su nombre. Aleluya. Eme aquí, Señor. Así respondía también este, ¿cómo se llama? Samuel. Y ya, cuando él estaba ahí, acostado ahí en su cama, ya iba a descansar. Y él se escuchó una voz que le decía, Samuel. Samuel, le llamaba dos veces. Samuel pensaba que le llamaba Elí, el sacerdote que estaba ahí en la casa de Dios. Porque Samuel había crecido ahí en la casa de Dios, pues desde niño él había crecido ahí. Elí, ahí lo había este, lo estaba cuidando en la casa de Dios. Entonces Samuel se levanta, le dice, eme aquí, Señor. Diga. Y Elí le dice, no, yo no te mandaba llamar. Anda, descansa. Se volvió a acostar la segunda vez. De nuevo escucha la voz que le llaman a Samuel. Samuel se levanta, eme aquí, Señor, tu sierva escucha nada. Yo no te mandaba llamar. Anda a dormir. La tercera vez, nuevamente, escucha la voz. Y se levanta Samuel. Aleluya. ¿Qué habrá pensado Samuel? No creo que haya pensado que él estaba jugando con él. Gloria al Señor. El sacerdote entendió. Ay, a este le está llamando Dios. Dios, sino que como él lo sabe, pero le voy a decir es, le dijo, Samuel, la próxima vez que escuches tu nombre, tú dile, eme aquí, Señor, tu sierva escucha. Dios te está llamando. Dios te quiere hablar algo. Y así lo hizo Samuel. A la cuarta vez, nuevamente, Samuel, Samuel. Aleluya. Y ahí entendió, pues, Samuel, que no era la voz de Elí, sino que era la voz de Dios. La voz del Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual le quería dar un mensaje al hombre de Dios y a su nombre. Y así lo hizo, pues, ya, pero le respondió a Dios. Jeremías, igualito también. Gloria al Señor. Sabía escuchar la voz de Dios. Aleluya. Aquí también este hombre, Ananías, cuando Dios le habla a través de visión, porque Dios habla de una u otra manera. Ya, a veces por sueños, a veces por visiones, a veces a través de su palabra, Él nos habla. A través de algún siervo de Dios, Él nos habla. Ya. Y aquí Ananías, dice a la Biblia que vio en visión, dijo Ananías, y Él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. A su nombre. Qué misión para más difícil para Ananías, ¿eh? Aleluya. Aleluya. Ananías, Él sabía quién era Saulo. Pero lo que no sabía era lo que estaba pasando, lo que le había pasado por el camino. Aleluya. Ananías sabía que estaba yendo ahí donde ellos estaban en Damasco a perseguirlos, a prenderlos. Pero no sabía el propósito que Dios estaba ahí obrando con Saulo. Y lo utiliza a Ananías para que vaya a cumplir su deber. ¿Qué deber tienen los discípulos del Señor Jesús? ¿Alguien sabe el deber que tenemos los discípulos del Señor Jesús o no? ¿Saben o no? ¿Cuál es la misión? San Marcos, capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado, éste será salvo. Más el que no creyera será condenado. Dios lo llamó a Saulo. Pero el Evangelio no lo ha dejado para que lo predique él directo. Si no, lo dejó a sus discípulos. Porque el Señor Jesús le ascendió al cielo y les dio una comisión a su discípulo de que prediquen el Evangelio a toda criatura. El Señor cumple con lo que Él tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor? El traer las almas. El poner a una persona, a alguien, para que nosotros que somos discípulos del Señor Jesús, le prediquemos la palabra de Dios. A su nombre. A muchos de los que están aquí, de repente, Dios les ha hablado. ¿Ya? Anda a la iglesia, pente, consta la cosecha. Gloria al Señor. Esa es mi iglesia. ¿Y para qué el Señor le dice que venga para acá? ¿Ah? Para que el hombre de Dios le va a predicar la palabra de Dios. Dios le va a presentar a Cristo como su Salvador. Le va a hablar del Evangelio, del Evangelio con señales y con milagros. Para que usted, escuchando la palabra de Dios y creyendo en el Señor Jesucristo, lo acepte, lo reciba como su Salvador. A través de la oración del hombre de Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Eso es lo que hace Dios. Dios te llama. Él te llama y te trae. Te trae para que un discípulo ore. Gloria al Señor. Y así alcances la misericordia de Dios. Porque Dios ha dejado el Evangelio a los hombres. ¿Ya? Para eso Dios tiene discípulos en todo lugar a la tierra. Para que prediquen del Evangelio del Señor Jesucristo conforme el Señor Jesús lo manda a predicar. A su nombre. Ahora, lo que pasa es que Ananías, él tenía un poco de temor, un poco de miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a donde el Señor le estaba enviando, no era una persona cualquiera. Si no era el perseguidor número uno de la iglesia de Cristo. Por eso que Saulo, perdón, Ananías en el versículo, a ver, en el versículo 13. Escucha lo que le dice Ananías al Señor. Cuando el Señor le dice, anda a tal lugar. Versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. A su nombre. Eso sabía Ananías. Los males que hacía Saulo. Y ya inclusive hasta a Esteban lo habían matado. Y Saulo había consentido en su muerte. Él sabía. Y por eso que le dice, Señor, pero mira, ¿cuántos males ha hecho a tus santos? Cuando habla de santos, por si acaso, amigo católico, no está hablando de algún ídolo, de alguna estatua, de alguna imagen. No, no, no. Cuando está hablando de santos, está hablando de personas, hombres y mujeres que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Que han confesado con sus labios que Jesús es el Señor. Aleluya. Esos son los santos. Todos los que invocan el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Ahí está. Ahí está quienes son los santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Señor nuestro y de ellos. Y a su nombre. Aleluya. Entonces, los santos, por si acaso, no es un ídolo que está pegado ahí en un papel. O está dibujado ahí en una estatua. No, no. Y a esos son idolatría. Son ídolos y son abominación delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. A su nombre. Cuando habla de santos. ¿Cuántos mal has hecho tus santos? Son de personas creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Uno de ellos era Esteban, un santo de Dios. Que había creído en Jesucristo. Inclusive, llegó a ser hasta diácono. ¿Ya? Pero por causa de Jesucristo. Por causa de las cosas de Dios. Él, aleluya, tuvo que morir. Pero el Señor que dice. No temas a los que te maten el cuerpo. Mas el alma no puede matarte. Mema bien lo que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si nos matan por causa de Cristo, pues somos héroes de Dios. ¿Entiende o no? Morimos, pues, como héroes del Señor. Lo malo es si nosotros por cobardía. Aleluya. Dejamos las cosas de Dios. Gloria al Señor. Ahí viene el problema. Porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Los cobardes se van para el infierno. Dice la palabra de Dios. ¿Ya? Hay que ser con la ayuda de Dios valientes. Y muchas veces el diablo nos pone cobardía. Nos pone miedo. El diablo pone esas cosas. ¿Para qué? Para nosotros negar el nombre de Dios. Para cometer ese pecado que es la cobardía. Y así desagradar a Dios y hasta perder nuestra salvación. Pero Dios no nos ha dado, dice la Biblia, espíritu de cobardía. Si no nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que le debemos de pedir a Dios en oración. Señor, dame tu poder. Dame espíritu de valentía. Ayúdame, Señor, en las pruebas, en las luchas. No vayas a permitir, Señor, que yo vaya a negar tu nombre. Al que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me negara delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles de Dios. Ya es su nombre. Y el Señor Jesús dice que vamos a ser llevados muchas veces ante las autoridades. Pero no temas, dice el Señor, que es lo que vas a decir, que es lo que vas a hablar. Porque yo pondré palabra en sus bocas, las cuales no podrán soportar las autoridades. Eso es lo que pasó también con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz, a Él lo llevaron ante las autoridades. Primero, Él iba con su boca cerrada. Porque así es un verdadero discípulo de Señor Jesús. Imita a su maestro. Ya, así es un hijo de Dios. No abre su boca. Abre cuando debe de hablar. Donde debe de responder. Pero luego se va chivateando, gritando, no, no, no. El Señor Jesús se fue como un cordero manso hacia donde le estaban ahí juzgando. Y la autoridad, Pilato, que estaba ahí juzgándole, le dijo, oye, tú no hablas. Aleluya. Mira de todo lo que te están diciendo, que tú eres así, así, así. No sabes que yo tengo autoridad para poder soltarte. Ahí el Señor Jesús habló y le dijo, ninguna autoridad tú tendrías si no te fuera dado de mi Padre que está en los cielos. A su nombre. Porque es así, pues. Alguna autoridad está ahí en el poder. No es por su propia fuerza. Si no es porque Dios lo ha permitido así. Porque Dios es el que muda los tiempos. Y él pone y quita reyes. Y él humilla al que ande en soberbia. Eso lo tenía bien claro Nabucodonosor. En una oportunidad, Nabucodonosor había tenido un sueño. Eso lo habla en Daniel capítulo 2. Pero se había olvidado del sueño. Ya. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tenido un sueño. Y se había olvidado del sueño. Y llamó a los adivinos, a los astrólogos, a los caldeos que habitaban ahí en Babilonia. Para que les, para que les diga pues lo que había soñado. A los sabios. Ya. A los adivinos. Muchas veces las autoridades así confían pues. Confían en adivinos, en astrólogos. Confían en los sabios de este mundo. Confían en los hechiceros, en los brujos, en los adivinos. Por eso que están así como están muchas veces las naciones. ¿Entienden o no? Aquí también en el Perú. ¿Por qué está así como está? Porque desde la autoridad confían en el pecado. Confían en las cosas que Dios condene. En las brujerías, en las hechicerías, en los adivinos. Aleluya. Muchos de los presidentes que hemos tenido aquí en el Perú. ¿A dónde se han ido? A los brujos. Aleluya. A las huaringas ahí en... Aleluya. A bañarse ahí. Por eso que terminan mal. A su nombre. Creen en los adivinos. La misma presidenta también la otra vez salió en una noticia. Que le pagaba a una persona no sé cuánto de dinero. Aleluya. Y era una persona pues adivina. Gloria al Señor. Y los adivinos pues son obras... Las adivinaciones son obras del diablo. A su nombre. Y por eso pues que el diablo los tiene embrutecidos. Para que no puedan gobernar bien. Hacer las cosas bien. Gloria al Señor. Y la nación pues se vaya de mal en peor. A su nombre. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Tuvo sueño. No se acordaba del sueño. Llamó a los sabios adivinos. No le pudieron revelar el sueño. Le dijo. Ustedes son sabios. Ustedes son adivinos. Ya. Yo he tenido un sueño pero no me acuerdo. Ustedes van a tener que... Aleluya. Decirme el sueño que he tenido. Y también su interpretación. Si ustedes no me lo dicen. Lo que les estoy pidiendo. No me revelan el sueño que he tenido. Y no lo interpretan. Van a ser destruidos. Van a ser muertos. Esa es la sentencia. A su nombre. Y los... Los adivinos. Los calderos que se hacían los locos por ahí. Pero rey. Y le dice. Nadie. Qué hombre. Nosotros te podemos dar la interpretación. Pero que te revelemos el sueño. Nadie se ha pedido eso. Aleluya. Y no hay hombres en la tierra que te lo puedan... Revelar el sueño que tú has tenido. La interpretación te le podemos dar. Pero que te le digamos el sueño que has tenido. Que te has olvidado. Eso es imposible. A su nombre. Oiga. El que le sirve al diablo. Su poder del diablo es limitado. Limitado. Aleluya. El diablo tiene poder. Pero... Cierto poder solamente. Un poder limitado. Dios... Tiene poder. Pero su poder es infinito. Es ilimitado. Entiéndolo. A su nombre. Y depende a quién nosotros le sirvamos. Vamos a también tener ese poder. Le sirve al diablo. Vas a tener un poder limitado solamente. Aleluya. Pero si le servimos al dios todopoderoso. Con dios somos más que vencedores. Porque dios es todopoderoso. A su nombre. A quién le quiere servir usted. Aleluya. Al que tiene poder de todas las cosas. O al que su poder es limitado. A su nombre. Los brujos. Los hechiceros. Aleluya. Le sirven al diablo. Son siervos del diablo. Y su poder es limitado. Pueden hacer por ahí ciertas cosas. Sí. Sí pueden hacer ciertas cosas. Para engañar a la gente. Y llevárselo al infierno. Ya. Pero su poder es limitado. Más poderoso es Dios. El que está con vosotros. Que el que está en este mundo. Y a su nombre. A su nombre. Entonces. El rey. Nabucodonosor. Se dio cuenta. Que no le podían interpretar. Y se dio cuenta. Que le estaban por ahí. Aleluya. Queriendo pues. Obviar. No. 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 Dijo. Y le dio su ultimato. Si no me dicen ustedes. El sueño y la interpretación. Van a ser muertos a espada. Y como no le pudieron decir. Llegaron a morir. A morir. Y el rey mandó. Que todos los sabios. Todos los sabios. Divinos. De Babilonia. Sean muertos. Ya. Porque se dio cuenta. Que son unos engañadores. Gloria al Señor. Pero que pasó. Habían ahí también. Cuatro sabios. Uno de ellos era Daniel. Gloria al Señor. Y cuando. Daniel se enteró. Porque alguien. Ariok le dijo. A Daniel. El rey. Ha mandado a matar. A todos los sabios. Y tú no te. Y tú no te escapas. Tú. Los. Tus compañeros. No se escapan. Porque ellos también. Estaban considerados como sabios. Pues ya su nombre. Eran los sabios del rey. Entonces. Daniel al enterarse eso. Le dijo a Dios. Que le diga al rey. Que le dé un tiempo. Que él va a orar. A Dios. Ya. Para que Dios. Le muestre. El sueño que él ha tenido. Y también. Le dé la sabiduría. Para poder interpretar. Su sueño. Aleluya. A su nombre. Y finalmente Dios. Se lo reveló. Aleluya. Cuando Daniel. Recibió la revelación de Dios. Del sueño que había tenido. Nabucodonosor. Y se la vi la que Daniel alabó. A Dios. Engrandeció. A Dios. Y ya. Habrá su Biblia en Daniel. Capítulo 2. Esto es lo que hizo Daniel. Cuando él. Cuando él se enteró. Cuando Dios le reveló. El sueño. Y la interpretación. Daniel. Capítulo 2. Versículo. Bendito sea Dios. Versículo 19. Aleluya. A su nombre. Dice la palabra de Dios. Dios. Entonces. El secreto fue revelado a Daniel. En visión. De noche. Por lo cual. Bendijo Daniel. Al Dios del cielo. Y Daniel. Habló y dijo. Sea bendito. El nombre de Dios. De siglos en siglos. Dios. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. A ti. Oh Dios de mis padres. Te doy gracias. Y te alabo. Porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer. El asunto del rey. A su nombre. Daniel. Un hombre de Dios. Aleluya. Que estaba ahí en Babilonia. Ya porque fueron llevados a cautivo de Israel. Gloria al Señor. Y él obedeciendo a lo que los profetas le decían. Él estaba ahí tranquilo Daniel. Obedeciendo a lo que Dios había hablado. Que vayan. Que se entreguen al rey de Babilonia. Que no le pongan resistencia. Si ustedes obedecen. Y van a Babilonia. Van a estar tranquilos. No obedecen. Ponen resistencia. No les va a ir bien. Van a terminar muertos. Los que obedecieron. Les fue bien. A los que no obedecieron. Terminaron mal. Daniel aquí estaba obedeciendo. Estaba en Babilonia ahí. En cautividad. Pero gracias a Dios. Que ahí en Babilonia. Le iba bien. Eso que le iba bien. No es que no tenía pruebas. Luchas. Que todo era bonito. No, no. Ahí en Babilonia. Tuvieron pues muchas dificultades. Ya. Pero también. En esas dificultades. Dios mostró su poder. Y el rey. Y los moradores de Eva Babilonia. Conocieron. Al verdadero Dios. Al Dios de Israel. A su nombre. Gloria a la señora. Entonces aquí Daniel. Pues. Él está. Dándole gracias a Dios. Por lo que. Dios le había mostrado. Daniel pidió. Que Dios le muestre. Lo que. El asunto del rey. Y Dios le mostró. Clama a mí. Dice el señor. Y yo te responderé. Y te enseñaré. Cosa grande y ocultas. Que tú no conoces. A su nombre. En el versículo 21. Dice. Él muda los tiempos. Y las edades. Y escuchen las autoridades. Quita reyes. Y pone reyes. Aleluya. Dios. Quita reyes. Y pone. Reyes. Ya. Ninguna autoridad. Que está. Alguna autoridad. Ejreciendo. Es por su propia fuerza. No, no, no. Ya. Si no es porque. Dios lo ha puesto ahí. Ya. Y Dios pone. El rey que él quiera. Si la nación anda mal. Anda en pecado. Dios también le va a dar. Una autoridad. De acuerdo a lo que la nación. Practica. Entiéndolo. Dios le va a dar. Una autoridad. Conforme a la nación. Lo que hace. Por eso hay tantos problemas. En algunas naciones. ¿Por qué? Porque. No agradan a Dios. Pues la ciudadanía. El pueblo. No agrada a Dios. Hay naciones. No es que no tienen ni para comer. ¿Por qué? Porque no agradan a Dios. No buscan a Dios. No tienen en cuenta a Dios. Están bajo maldición. Aleluya. Comenzando desde la autoridad. Y todos los moradores. Están bajo la maldición de Dios. A su nombre. Hay países que adoran al mismo diablo. ¿Sabía usted o no? Gloria al Señor. Lo adoran al diablo. Aleluya. Tienen como su Dios al diablo. Otros tienen a su Dios a un dragón. Otros lo tienen al Buda. Otros lo tienen a la vaca. Como su Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Y por eso pues que muchas veces le llegan consecuencias. Cosas terribles. Le llega el castigo de Dios. Pero mientras la persona vive. Tiene esperanza. Tiene esperanza de buscar a Dios. De reconocer a Dios. Como su ayudador. Y al Señor Jesús. Como su salvador. Y poder tener esperanza de vida eterna. Para su alma. A su nombre. Gloria al Señor. Él muda los tiempos. Y las edades. Quita reyes. Y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios. Y la ciencia a los entendidos. A su nombre. Usted es autoridad. El Señor lo ha puesto ahí. Y ya. Y dice la Biblia. Bienaventurada la nación. Cuyo Dios es Jehová. Aleluya. Cuando la nación busca a Dios. Comenzando de la autoridad. Al verdadero Dios. La nación. Aleluya. Va a ser diferente. Aquella autoridad. Dios la va a ayudar. Para que trate de conducirse. Y hacer lo bueno. Entiende o no. Y la autoridad. Que teme a Dios. Pues va a tratar de hacer. Lo recto. Lo justo. Delante de Dios. Va a dictar leyes. Justas. No injustas. Leyes. Que beneficien a la ciudadanía. No que le traigan males. Entiende o no. Por ejemplo. Una ley a favor del aborto. ¿Usted cree que es una ley buena o no? Para muchas personas es buena. Pero para Dios no es buena. ¿Por qué? Porque Dios condena. Aleluya. El aborto. Cuando ya la persona. Una mujer. Y ya está. A quedar embarazada. Ya Dios lo tiene en cuenta. A ese feto. A ese niño que está ahí en su vientre. Y si alguien. Aleluya. Comete aborto. Lo mata. A ese ser viviente. Que está ahí dentro de su vientre. Está cometiendo homicidio. Y los homicidas. No entran al reino de los cielos. A su nombre. El salmista David decía. Señor. Antes que yo naciese. Tú ya me conoces. Aleluya. Tú hiciste mis entrañas. Ahí cuando estaba en el vientre de mi madre. María. Tú ya me conoces. Desde que estaba en el vientre de mi madre. Aleluya. Y cuando alguien. Pues destruye la obra de Dios. Destruye. Lo que Dios está ahí formando. Creando. A ese ser viviente. Aleluya. Está cometiendo homicidio. Y que la autoridad. Te apruebe. Haga una ley. A favor del aborto. Aleluya. Está dictando una ley injusta. Una ley pecaminosa. Una ley contra los mandamientos. De Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Cuando la autoridad dicta una ley. Para que se casen hombres con hombres. Mujeres con mujeres. ¿Qué está haciendo ahí? Dictando una ley también pecaminosa. A favor del pecado. Porque Dios condena. Aleluya. Esa tipo de prácticas. Entiéndonos. Y la ley. Y la autoridad no debe consentir esas cosas. Ya. Que el hombre quiera hacer lo que lo haga. Pero la autoridad no debe de aprobar esas cosas. No debe de dar leyes a favor del pecado. Leyes que vayan contra la voluntad de Dios. A su nombre. Porque Dios ha dado la libertad al hombre. Que haga lo que quiera. Ya. Pero la autoridad que Dios le ha puesto. Está para que ponga orden. Pues. No para que. Apoya el pecado. Sino. Para que lo reprenda. Con la autoridad que Dios le ha dado. A su nombre. Abra su Biblia. Proverbios capítulo 14. Versículo 34. A ver. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios para la autoridad? Gloria al Señor. Escuche lo que dice la palabra de Dios aquí. En Proverbios capítulo 14. Versículo 34. Dice. La justicia engrandece a la nación. Más el pecado es afrenta de las naciones. ¿Está sin su Biblia o no? La justicia engrandece a la nación. Cuando la autoridad dicta una ley justa. Una ley a favor. De la ciudadanía. Que lo beneficie. Es una ley justa. Y eso engrandece a la nación. Aleluya. En vez de estar dictando leyes así. Pecaminosas. Queriendo aprobar leyes pecaminosas. Deben de aprobar leyes que van a beneficiar. A la humanidad. Al Perú. ¿Entienden? ¿Cuántas cosas la autoridad puede hacer? Aleluya. Gloria al Señor. Comenzando por ejemplo aquí en el mismo Chiclayo. Aleluya. De arreglar todas esas pistas. Gloria al Señor. De mantener la ciudad limpia. Aleluya. Gloria al Señor. Pero no hacen eso. De no permitir robos. Aleluya. Ahora alguien te roba. La policía está ahí. No hace nada. No hace nada. Ya. Alguien por ahí te roba. ¿Acaso la policía actúa? No. No hace nada. ¿Por qué? Porque si la policía le hace daño al ladrón. Gloria al Señor. Y hasta de repente lo hiere. O lo llega a matar. ¿Quién va a llevar la culpa? La policía. ¿Entienden? A la policía lo juzgan. Y hasta lo pueden llevar a la cárcel. Aleluya. Y cuando a un policía lo mata. El delincuente queda. Impune. Gloria al Señor. ¿Y eso qué cosa es? Injusticia. ¿Sí o no? Por eso que los robos cada día son más y más. Por eso que la maldad cada día más y más abunda. Porque. Gloria al Señor. La autoridad que Dios ha puesto no hace nada. ¿Por qué? Porque está sometida. No puede actuar. Porque si actúa. A él lo van a juzgar. Y no al delincuente que ha hecho lo malo. Oye a su nombre. Y el que condena al justo y justifica limpio. Dice la Biblia. Ambos son abominables delante de Dios. Una autoridad. Que en vez de hacer justicia. Que en vez de castigar al que ha hecho lo malo. Castiga al que Dios lo ha puesto ahí para que defienda. Para que cuide. Y por. Hay alguien que está haciendo lo malo. Y le da su castigo. Y en vez de apoyarlo a esa autoridad. Lo apoya al que está haciendo lo malo. Al que está robando. Al que está golpeando por ahí. Aleluya. Un día Dios se lo va a demandar. Entiéndanlo. Y está en abominación delante de Dios. El que justifica al impío. Y condena al justo. A ambos. Ambos son abominables delante de Dios. ¿Y a dónde se van los abominables? Apocalipsis 21.8. Ahí está. La sentencia. El lugar de los abominables. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es la muerte? Segunda. A su nombre. La justicia engrandece a la nación. Más el pecado. Escucha bien esto. El pecado es afrenta de las naciones. A su nombre. En Proverbios capítulo 29 versículo 2. A ver que no dice la palabra de Dios por aquí. Proverbios capítulo 29 versículo 2 dice. Cuando los justos dominan el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío el pueblo gime. A su nombre. Eso es lo que pasa en muchos países. Ya. ¿Por qué el pueblo gime? Aleluya. ¿Por qué? Porque en muchas naciones a veces la ciudadanía tiene que estar comiendo de ahí de la basura. Escarbando ahí en la basura para poder. Aleluya. A ver si encuentra algo por ahí para comer. ¿Por qué? Porque quien está gobernando ahí es un impío. ¿Entiende o no? Así de sencillo. Más cuando los justos dominan el pueblo se alegra. Cuando hay una autoridad que teme a Dios que es justo. Que hace lo bueno. Que practica la justicia. Entonces el pueblo va a estar contento, alegre con esa autoridad. ¿Sí o no? Pero cuando hay una autoridad que en vez de hacer justicia hace injusticias. ¿Y por qué hace injusticias? Porque es un impío. No tiene temor a Dios. No tiene respeto a Dios. ¿Y qué va a pasar con el pueblo? El pueblo va a estar gimiendo. A su nombre. Aleluya. Gracias a Dios que nosotros conocemos ya a Dios. Y a pesar de que estamos viviendo, aleluya, en este país donde muchas veces hay mucha gente pues que la pasa mal. Pero cuando uno busca a Dios, solamente en Dios podemos encontrar la verdadera ayuda. En Dios podemos encontrar bendición. Usted de repente que no se escucha, no tiene bendición en su trabajo, su negocio. Lo que usted gana no le alcanza. El diablo todo se lo devora en un momento. Se le va su dinero. Busque a Dios. Busque al dueño del oro y la plata. Busque al Dios Todopoderoso. Y va a ver cómo las cosas van a cambiar. ¿Entiende o no? ¿Cómo le va a ir bien? Dios va a bendecir su negocio, su campo de cultivo. Donde usted ponga la mano, usted comienza a cumplir con sus diadmos, con sus ofrendas. Que es el mandamiento para recibir bendición económica. Va a ver cómo Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunte. Aleluya. Y por más que se encuentre en un país, por más, aleluya, méndigo que sea. Pero, cuando uno busca a Dios, Dios le va a bendecir a aquella persona que busca a Dios. A su nombre. A su nombre. Cuando domina el impío, el pueblo gime, dice la palabra de Dios. A su nombre. Volvemos a Hechos capítulo 9. Nos quedamos aquí. Estamos desviándonos ya. Nos quedamos aquí en Hechos capítulo 9, en el versículo 13, dice. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A su nombre. Estos gentiles son los de las naciones. Y ya. Hay el pueblo de Israel que es el pueblo de Dios. Y los demás que son la nación de los gentiles. Gloria al Señor. Y aquí el Señor le está diciendo a Ananías que Dios lo va a utilizar a este hombre para que lleve su palabra a los gentiles y también a los reyes y a los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así como él hizo padecer a mucha gente, así también. Ahora él va a comprender cuán necesario, cuán importante es padecer por mi nombre. A su nombre. Fue entonces a Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. A su nombre, sepa que el Evangelio de Cristo tiene señales. Aquí Saulo creyó en el Evangelio de Cristo, recibió al Señor Jesús como su Salvador, recibió al Espíritu Santo de la promesa y también recibió el milagro de parte de Dios. Él estaba ciego, ya, pero el Señor Jesús lo sanó. Dice la Biblia que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. A su nombre. Eso es muy importante cuando uno recibe el milagro, la bendición de parte de Dios, seguir adelante, esforzarse y bautizarse para la gloria de Dios. Hoy día domingo, aleluya, se ha realizado un glorioso bautismo en las aguas, en la ciudad de Chota. Ahí donde está nuestro pastor, el siervo de Dios Francisco Córdoba. Muchas personas que han creído en el Señor Jesucristo, viendo señales y milagros, se han convertido en el Evangelio y hoy día se han bautizado para la gloria de Dios. A su nombre. Y aquí en Chiclayo también, si Dios lo permite, el día domingo 11 de agosto va a haber un glorioso bautismo en las aguas. Donde de igual manera muchos hermanos y hermanas que han creído en el Evangelio del Señor Jesús, aleluya, viendo señales y milagros, han aceptado a Cristo como un salvador y también con la ayuda de Dios se van a bautizar. A su nombre. Y usted que está aquí presente, viendo señales y milagros, ¿qué más le espera? ¿Qué cosa más quiere ver? Ah, si viendo señales y milagros no se arrepienten, no se bautizan, un día la condenación va a ser peor si no se salva. Si no se salva la persona viendo señales y milagros en una iglesia donde Cristo está con su mano extendida haciendo maravillas, la condenación va a ser terrible, va a ser peor. Porque vio pues, vio el poder de Dios, vio la mano de Dios manifestarse, pero endureció su corazón para Dios. A su nombre. No obedeció a lo que el Señor Jesús dice, el que creyera y fuera bautizado, este será salvo. A su nombre. Yo no sé. Aleluya, a mí me entraría hasta temor. Yo viendo milagros y señales y dejarlo pasar la oportunidad que Dios me da de bautizarme. Aleluya. Yo no sé cómo la persona puede caminar tranquilo. ¿Ya? Si no obedece a lo que Dios le dice. Gloria al Señor. A mí me daría hasta miedo. Si yo veo señales y milagros y Dios me dice, cree en el Evangelio y bautízate. Y yo dejo pasar una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Y estoy viendo las señales que están aconteciendo en el mundo, las señales que hay. A mí me daría miedo. ¿Ya? Porque Cristo viene y yo no me he bautizado. Aleluya. Lamentablemente. Aleluya. La condenación va a ser más terrible. Gloria al Señor. A su nombre. Reflexione usted, recapacite. ¿Ya? Aleluya. Usted todavía no se ha bautizado. Hay mucha gente que viene a la iglesia pero no se bautiza. ¿Por qué? Porque le gusta todavía hacerlo malo. No quiere venir a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no le sean reprendidas. Sabe que cada persona que viene a la luz, lo que haga a sus obras le van a ser reprendidas. ¿Entiende o no? Lo malo que haga, sus obras le van a ser reprendidas. Y muchos no quieren venir a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no le sean reprendidas. A su nombre. Pero que nos reprenda el justo me será como un bálsamo. Decía el salmista David. Lo importante es estar en la luz que es Jesucristo. Entiéndenos. Que tenemos errores, fallas. Pero que me reprenda el justo me será como un bálsamo. Pero si estamos en las tinieblas. Claro, vas a hacer todo lo que quieras. Pero ahí en las tinieblas te vas a ir derechito al infierno. Entiéndonos. No venites a la luz por miedo para que tus obras no te sean reprendidas. Te mueres en tinieblas. De igual manera te vas a la condenación eterna. ¿Ahí dónde va a estar tu miedo? ¿A dónde va a estar tu miedo? Gloria al Señor. Aleluya. Hay que tenerle temor a Dios. Ya. Hay que preocuparnos por nuestra salvación. Hay que pedirle al Señor su ayuda. Hay que tratar de con la ayuda de Dios obedecer su palabra. El Señor dice. El que creyera y fuera bautizado. Este será salvo. Yo con la ayuda de Dios. Ya estoy escuchando la palabra de Dios. Yo quiero ser salvo. Con la ayuda de Dios me bautizo. Pues. ¿Te entiendes o no? Diga lo que me diga el otro julano de tal julano de tal. Diga lo que me diga el diablo. Yo le obedezco lo que Dios me dice en su palabra. A su nombre. A su nombre. Entonces aquí pues Saulo una vez que recibió el milagro. Una vez que recibió a Cristo Jesús como un salvador. Recibió el Espíritu Santo. Y levantándose fue bautizado. Para así cumplir pues con lo que Dios dice. El que creyera y fuera bautizado. Este será salvo. A su nombre. A su nombre. Ahora al comienzo a Saulo le era un poco difícil. Ya porque él había ido a Damasco con la misión de perseguir a los cristianos. Y ahí en Damasco en vez de perseguir a los cristianos. Él comenzó a predicar de Cristo Jesús. Aleluya. Y por ahí había los burlones por ahí. Y algunas personas que escuchaba por ahí que decían. Este no es el Saulo que venía para llevar preso aquí a la gente. A los cristianos. Y ahora están hablando de Cristo. Ese nombre que antes él perseguía. Ahora él lo predica. Pero Saulo no se bajaba por eso. Sino al contrario. Se esforzaba más. Dice la Biblia. Se esforzaba más para tratar de confundir a los judíos que moraban en Damasco. Demostrando que Jesús era el Cristo. Eso lo puede leer ahí a continuación. Saulo predica en Damasco. Él se esforzaba. ¿Ya? Aleluya para hacerlo bueno. Eso también de repente usted se convierte a Cristo. A usted de repente le van a hablar mal. Le van a criticar hoy. Pero tú no eras el borrachín por ahí. Que parabas ahí en las cantinas los fines de semana. Tú no eras el que estabas por ahí en las fiestas. Estás ahí bailando hasta altas horas de la noche. Tú no eras el que estabas por ahí animando ahí en una fiesta. Ahí en la orquesta. Aleluya. ¿Y para qué hace eso el diablo utilizando al hombre o a la mujer? Para que la persona se bajonee. Para que la persona comience a entrar en miedo. En vergüenza. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe de ser el cristiano en Hijo de Dios? Esforzarse más. Así como Saulo. Hechos capítulo 9 versículo 22 dice. Pero Saulo mucho más esforzaba. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Demostrando que Jesús era el Cristo. A su nombre. Para las cosas de Dios hay que esforzarse. Y no hay que avergonzarse. Y ya. Este hombre se esforzaba. Gloria al Señor. Venían pruebas, luchas. En una oportunidad. Si usted sigue leyendo. En una oportunidad tuvieron que descolgarlo por un lugar. Por la ventana de una casa. Porque lo habían llegado para perseguirlo a Pablo. Antes él perseguía. Después a él lo perseguía. Pero Dios le daba la victoria. Porque con Cristo. Todo lo podemos. Por eso que el apóstol Pablo. Conociendo las cosas de Dios. Y todo lo que él pasaba. Él decía. Si Dios es por nosotros. Quien contra nosotros. Todo lo puede en Cristo. Que me fortalece. Esos son los. Lo que hablaba Pablo. Ya. Porque él pasaba muchas cosas. Lo dio el Señor. Por causa del nombre de Cristo. A él también lo comenzaron a perseguir. Pero gracias a Dios. Que con Jesucristo. Él era más que vencedor. Y nosotros también. Si estamos con Jesucristo. Si hacemos su voluntad. También vamos a ser más que vencedores. Amén. Crea en Cristo. Aceptelo. Recíbalo como un salvador. Él le va a perdonar sus pecados en este día. Va a escribir su nombre en el libro de la vida. Y le va a dar entrada hacia la vida eterna. Muchas cosas más quisiera hablarles. Pero por ahora ahí no más. Todo de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Quisiera hablarle mucho más. Pero ya la hora avanza. Algunos de repente se han quedado dormidos. Otros de repente ya quieren ir a sus casas. A su trabajo. Otros ya se cansaron de escuchar de repente. Vamos a dar gracias a Dios. Diga conmigo. Gloria. 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 Gloria a Dios. Gloria al Padre. Al Hijo. Al Espíritu Santo. Gracias Señor por tu palabra. Que esta palabra no regrese vacías. Conforme a tu voluntad. Señor. Te pido Señor. Que tengan misericordia de nuestro país. Del Perú. Y de todas las naciones. Oro por todos los hombres de la tierra. Los que tengan eminencia. Tráelos Señor al conocimiento de la verdad. Para que sean salvos. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Salva las almas Señor. Oro por los que tengan aquí presentes. Por los que no ven por internet. Te pido Señor. Que los toques. Convénzalos de pecado. Espíritu Santo. Trae las almas a tus pies. Y quémalo al diablo. Reprenda demonios. Sal. Sal. Salga demonios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén Jesús. Voy a orar por las personas que quieren aceptar a Cristo. Y también los que quieren conciliarse con el Señor. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Repite esta oración. Levante su mano. En la alta. En la alta. Y diga conmigo. Señor mi Dios. A ver todos. Señor mi Dios. Dios creador. Del cielo. Y de la tierra. En esta mañana. Vengo a ti. Para pedirte. Misericordia. Señor Jesús. Perdóname. Mis pecados. Límpiame. Con tu sangre. Que has derramado. En la cruz. Del calvario. Señor Jesús. Te acepto. Como el único salvador. De mi alma. Creo. Que Dios Padre. Te ha levantado. De entre los muertos. Y tú vives. Para siempre. Señor Jesús. Ayúdame. A guardar. Tu palabra. A ser fiel. Hasta la muerte. O hasta que tú vengas. Salva mi alma. Salva mi familia. Que mi nombre. Está escrito. En el libro. De la vida. Y mis vestiduras. Estén blancas. Resplandecientes. Para el día. De tu venida. Gracias. Yo del cielo. Gracias. Señor Jesús. Gracias. Espíritu Santo. Aplauso. Para el Señor Jesús. Aleluya. Aplausos. Aplausos. Gloria a Dios. Gracias. Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Usted que acepta a Cristo. Usted que se reconcilio. También con el Señor. Todos los que nos hemos puesto a cuenta con Dios. Sigamos adelante. Con la ayuda de Dios. Amén. Aleluya. Hay que esforzarnos. Hay que ser valientes. Con la ayuda de Dios. Dios se agradaba de un hombre que se llamaba Gedeón. Porque Gedeón era un hombre esforzado y valiente. Pablo también. Era un hombre esforzado y valiente. Por eso que. Por más que hablaban mal. Lo criticaban. Le decían una cosa. Otra cosa. Él se esforzaba. Se esforzaba mucho más. Amén. Así también nosotros. En las pruebas. En las luchas que hayan. Hay que esforzarnos. Cada día más. Y más. La venida de Cristo. Está muy cerca. Ya. Y como está la venida del Señor Jesús. Muy cerca. El diablo también se ha levantado con gran ira. Sabiendo que le queda muy poco tiempo. Entiéndolo. Y él lucha. Trabaja de una. De otra manera. Con tal de. Volvernos atrás. De robar nuestra salvación. Pero nosotros. No somos de los que retrocedemos. Con la ayuda de Dios. Sino de los que. Perseveramos. Para vida. Eterna. Amén. No hay que caminar para atrás. Sino para adelante. No hay que caminar para abajo. Sino para arriba. Como dice la alabanza. Subiendo. Subiendo. Y no bajando. Amén. A su nombre. Oren. Ore a Dios. Oremos a Dios. Hay que leer la Santa Biblia. Y que más. Hay que venir a la casa de Dios. A congregarnos. Amén. Y los que se van a bautizar. Ya se acerca el bautismo. El 11 de agosto. Ya falta poco. De este domingo que viene. Al otro. Es el bautismo en las aguas. Yo creo que muchos han venido en este día. A ver los candidatos al bautismo. Levanten su mano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. No más han venido. Aleluya. Está como los leprosos que fueron limpiados. Y el Señor Jesús se preguntó. Y los nueve. ¿Dónde están? Aleluya. Yo también pregunto. Y los demás. ¿A dónde estarán? Aleluya. A su nombre. Los demás candidatos al bautismo. ¿Dónde estarán? Hoy es un día feriado. Un día donde debía estar aquí en la casa de Dios. Adorando al Señor. Anhelando las cosas de Dios. Pero no están pues. ¿Dónde estarán? Aleluya. Dios quiere que mañana estén aquí presentes. Ya que eran dos doctrinas solamente. Mañana lunes. Culto de doctrina. Y el otro lunes. Los dos últimos cultos de doctrina. Que eran para los candidatos al bautismo. Esfuércense en llegar. Para que reciba las oraciones. Para que reciba doctrina. Y pueda bautizarse. Completamente libertado. Amén. A su nombre. Y usted que ha venido a la casa de Dios. Pues bienaventurado. Ya. Bienaventurado. Los que habitan en tu casa. Dice el Señor. Perpetuamente te alabarán. A su nombre. Sigamos adelante con la iglesia de Dios. ¿Ya? Tome su asiento. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora vemos al Señor. Levántate pueblo. Ya viene tu rey. Viene en una nube. Con grande poder. Cristo viene pronto. Por segunda vez. Y nos llevará. A la nueva Jerusalén. A la nueva Jerusalén. Levántate pueblo. Ya viene tu rey. Viene en una nube. Con grande poder. Cristo viene pronto. Por segunda vez. Y nos llevará. A la nueva Jerusalén. Ya viene Cristo. Señales hay. Almas salvadas. Viene a llevar. Los que durmieron. Se quedarán. Los que velaron. Se irán con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Yo no me quiero. Me voy con Él. 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 Yo no me quiero. Levántate pueblo. Ya viene tu rey. Viene en una nube. Con grande poder. Cristo viene pronto. Por segunda vez. Y nos llevará. A la nueva Jerusalén. Ya viene Cristo. Señales hay. Almas salvadas. Viene a llevar. Los que durmieron. Se quedarán. Los que velaron. Se irán con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Yo no me quiero. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Yo no me quiero. Me voy con Él. Y ya muy pronto suena la última trompeta, y todo aquel que con Cristo al cielo irá. Y ya muy pronto suena la última trompeta, y todo aquel que escucha con Cristo al cielo irá. Hoy canto alegre con todo mi corazón, porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón. Y ya muy pronto suena la última trompeta, y todo aquel que escucha con Cristo al cielo irá. Y ya muy pronto suena la última trompeta, y todo aquel que escucha con Cristo al cielo irá. Hoy canto alegre con todo mi corazón, porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre, canta alegre hermano. Muy pronto nos vamos con Cristo para la vida eterna. Queda muy poco tiempo para aquellos que quieran irse. Venga no desprecien, la trompeta sonará. Queda muy poco tiempo para aquellos que quieran irse. Venga no desprecien, la trompeta sonará. Hoy canto alegre con todo mi corazón, porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón, porque ya muy pronto con Cristo nos iremos. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Amén! ¿Cuántos quieren irse con Cristo? ¡Dian gloria a Dios! ¡Aleluya!